En este día te prometo amor eterno, un amor incondicional, un amor que será la base de nuestra familia. Prometo permanecer junto a ti para que a través de nuestra unión podamos lograr más de lo que podríamos lograr solos. Prometo trabajar en nuestro amor y siempre hacer de ti una prioridad en mi vida. Te amo con todo mi corazón. Me entrego a ti en este día para compartir mi vida contigo. Puedes confiar en mi amor porque es real. Prometo hacerte un esposo fiel y compartir y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas. Mi voto estará contigo para siempre. Cuando caigas te levantaré. Cuando rías compartiré contigo tu gozo. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo desde este momento y hasta la eternidad. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Oh, we let our sparks fly. Oh, stars are feelin' our forgets. Let's see how many we can feel in a lifetime. In a lifetime. Oh, oh, oh There's a glow about us now Watch it when the lights go out Oh, oh, oh We let our light shine We let our sparks fly Stars are filling our pockets Let's see how many we can fit in a lifetime So we let our light shine Oh, oh, oh We let our sparks fly Oh, oh, oh Stars are filling our pockets Let's see how many we can fit in a lifetime In a lifetime In a lifetime Oh, oh In a lifetime Oh, oh 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 Gracias por ver el video.